hola muy buena noche a toda la comunidad de youtube en esta ocasión les voy a mostrar cómo descargar un libro de script en pdf ya que el método del año 2022 ha quedado completamente disfuncional esto es ya no sirve muy bien cómo vamos a hacer para descargar un archivo de la página script sea pues un libro ok nos vamos a nuestro navegador en este caso yo voy a utilizar google shroom muy bien vamos a buscar script la página oficial de script en nuestro navegador entramos a la página de script damos clic aquí en este icono damos clic aquí esperamos un poquito y damos clic en libros electrónicos y en todos los libros electrónicos aquí vamos a realizar la búsqueda del título del libro que queremos en este caso vamos a poner un ejemplo yo quiero peces de acuario ok peces de acuario me va a dar muchos resultados ok vamos a elegir un libro al azar en este caso voy a elegir el abc del acuario damos clic sobre el libro que queremos y aquí viene lo importante vamos a copiar la dirección copiamos y nos vamos a ir a esta página que se llama script.vpdfs.com script.vpdfs.com de cualquier manera les estaré dejando el enlace directo en la descripción del vídeo pero es muy fácil que ustedes lo escriban en su navegador aquí lo dejamos otra vez ok qué hacemos ahora ya en esta página vamos a pegar aquí en este recuadro damos clic derecho pegamos el enlace copiado en este caso el abc del acuario de la página script.com damos clic aquí en download esperamos ok nos abre otra ventana aquí tengan mucha atención ok el abc del acuario es el libro que yo voy a bajar tienen que dar clic en este asterisco negro hasta adelante se va a encontrar su enlace ignoren este este el rojo den clic adelante del asterisco negro aquí está el enlace aquí vamos a dar clic se nos abre otra página el abc del acuario ok qué vamos a hacer ahora le damos clic en no soy un robot y doy clic en download se actualiza la ventana y vuelvo a dar clic en download pdf aquí en el verde download pdf clic ok el abc del acuario se vuelve a actualizar la ventana y volvemos a dar clic en download pdf aquí puede ser que se nos abra algo de publicidad pero no ok nos redirige a esta página en esta página vamos a esperar a que se nos descargue el archivo para poderlo posteriormente descargar a nuestra computadora se está procesando tenemos que esperar ok una vez que aparece esta leyenda convert complete vamos a dar clic en download cerramos esta publicidad y aquí va a empezar a descargar están viendo aquí arriba está descargando mi archivo el abc del acuario en pdf después de que yo di clic en download automáticamente se va a descargar en nuestro navegador nos lo va a indicar ahora una vez descargado voy a mi carpeta en donde se descargó y aquí lo tenemos el abc del acuario doble clic abrimos nuestro archivo para verificar que efectivamente esté descargado es un libro de 296 páginas los libros vienen completos en buena calidad de acuerdo casi cualquier libro se puede descargar salvo unos casos en los que son libros muy recientes o pues que simplemente no se han subido a la plataforma de script de acuerdo bueno espero que este pequeño video tutorial les haya servido de mucho por favor déjenme un like compartan el video y nos vemos hasta la próxima soy muy negrete hasta pronto